La directora de un colegio que sufrió el robo, un robo que es impresionante, ahí vamos a mostrar algunas imágenes y la verdad que nos duele muchísimo, obviamente todo este tipo de situaciones siempre nos ponen tristes porque más allá de que los chicos no están yendo a la escuela, bueno, nos genera dolor, ¿no? Esta es la escuela, lamentablemente, Escuela Gobernador González, en Las Heras, se llevaron hasta Los Sinodores, vean cómo han forzado además para ingresar, está Leticia y Gregorio en contacto con nosotros, Leticia, muy buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Sí, buen día, bueno, un poco triste, ¿no? Ahora, viendo las imágenes, quiero hacer una rectificación, en esta oportunidad no se llevaron Los Sinodores, en oportunidades anteriores sí. Ah, perfecto. Bueno, lo que ustedes ven allí... Pero estas imágenes, estas fotos que tenemos nosotros, ¿son de ahora o son...? Estas son actuales. ¿Los lavamanos sí se los llevaron, por lo que ve? Los lavamanos se llevaron, la cámara infrarroja que habíamos colocado con muchísimo esfuerzo, esfuerzo de la comunidad en realidad, justamente porque nos habían hecho los baños nuevos, después de muchísimos años de solicitarlo, y desde que tenemos estos baños nuevos instalados, ha sido una sucesión de robos, robos de inodoros, de lavamanos, roturas de puertas, cerraduras, cadenas, candados, entonces instalamos una cámara infrarroja justo en la reja donde es la que ustedes ven ahí rota, enfocando a los baños para darle cierta seguridad. Bueno, ingresaron el día martes, se llevaron los lavamanos, rompieron nuevamente las puertas, las cerraduras, bueno, las cadenas, los candados, hicieron ese daño en la reja. ¿Dónde está ubicada la escuela, Leticia? La escuela está ubicada en Panqueo, a Las Heras, en la calle Colón. Y por lo que usted nos cuenta, ¿no es el primer robo, entonces? No, no, ya he perdido la cuenta. Pero en este mismo año también han tenido más robos. Este año nos robaron un tanque de agua, así que la escuela en este momento está sin agua por la falta de uno de los tanques y lo tuvimos que retirar porque se lo iban a volver a robar, entonces por precaución. Ahora, usted nos dice que pusieron una cámara. Pusimos nosotros, o sea, la escuela, con el esfuerzo de su comunidad, instalamos una cámara infrarroja, pero bueno, todo esto ya fue presentado en la fiscalía, la grabación, pero la cámara la roban, la sacan. Entonces, bueno, hay una grabación que no se les puede, no se les puede identificar porque tienen barbijos, capuchas, guantes. Bueno, todo esto ya fue presentado en la fiscalía ayer como prueba. Y bueno, acá estamos tratando ahora de cómo se repara esto. Claro, al no estar los chicos, ahí te dice, al no estar los chicos en clases, uno podría decir que la situación es más llevadera, ¿no? Pero obviamente que indigna. Y yo pienso, además, ¿sabe quién? Que te roben un tanque, necesitan una logística, que es espectacular, es increíble. Exactamente, porque el robo del tanque acarreó vaciarlo. Eso significa corromper todos los caños, tirar el agua sobre los techos, que, bueno, son techos que tienen ya sus años. Entonces, siempre el robo termina en un daño. Totalmente. Porque yo, por ejemplo, la policía encontró restos de esos lavamanos en la finca tirados, no les van a servir. Y a nosotros nos han hecho un daño enorme, enorme, más allá que los chicos no están asistiendo. Cada lavamanos, cada esfuerzo que hace la comunidad por lograr algo mejor para los chicos, bueno, queda así, trunco en el medio. No los alcanzamos a disfrutar, que, bueno, viene un robo y luego otro. Y en este año llevamos dos. Primero fueron el tanque y ahora esto, que más que ha sido un daño enorme. Y la cámara, bueno, nos costó muchísimo comprar esa cámara infrarroja. Bueno, estamos ahora tratando de solucionar esto, de seguridad al edificio. Leticia, me quedo con esto último, con lo que sabemos que cuesta avanzar en infraestructura, en las escuelas, me imagino que para ustedes es dar un paso para adelante y después 10 para atrás con estos robos que están sufriendo. Y con esto último, vos recalcás la ayuda a la comunidad, pero, por ejemplo, del gobierno provincial, de la Dirección General de Escuelas, ¿han planteado ustedes la situación? ¿Han obtenido alguna respuesta? Sí, bueno, por ejemplo, cuando hay rupturas de este tipo de insumos, como son los inodoros, los lavamanos, generalmente infraestructura los repone. Lleva un tiempo, hay que arreglar, hay que volver a hacer cerraduras, o generalmente lo asume la institución, con la ayuda de la comunidad. En esta oportunidad los tanques no los volvimos a instalar porque, bueno, la escuela es una escuela que está muy... aislada, en una zona abierta, no tiene cierre perimetral y, bueno, es permanentemente vandalizada, porque la verdad que el daño que hacen, dudo que les sirva para lo que roban. Es tremendo decir esto. Bueno, quizás, Leticia, yo la escucho y me da muchísimo dolor, obviamente, porque las escuelas representan muchísimo. El tema de seguridad es un tema muy complejo, muy amplio. Pero, bueno, quizás esto que usted nos dice, el cierre perimetral y, de alguna manera, instalar seguridad sería una forma, una forma en la cual deberían prestar atención, no ustedes, sino las autoridades que están más arriba, por supuesto, que son las que toman determinaciones y hasta pueden manejar presupuestos un poco más amplios. Leticia, lamentamos profundamente lo que ha sucedido, le mandamos un saludo y estamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por darlo a conocer. Hasta luego. Allí está el robo en el colegio Gobernador González en Panquegua, en el departamento de Las Heras, aquí es donde estamos ubicados nosotros. Ojalá tomen cartas en el asunto y, bueno, que tengan más seguridad, porque nos cuenta que hasta un tanque de agua se robaron hace poco tiempo atrás. Y la solución es no volver a colocarlo, es insólito. La solución es no colocarlo de nuevo, que es lo que tuvieron que hacer en ese colegio.